Va a estar ubicada en el Boulevard Tobar García y Calle 12, a unos 400 metros aproximadamente de la Plaza de los Niños, con la finalidad fundamentalmente de ampliar los servicios, las prestaciones a los afiliados y fundamentalmente mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de atención. Este es uno de los puntos focales en nuestra gestión y hemos decidido poner mucho esfuerzo en este tema, mejorar la atención al afiliado. Es decir, buscar los mecanismos para que el afiliado tenga que realizar menos trámites, que la actividad en general sea más sencilla, que la burocracia cada vez se reduzca más, incluso que puedan hacer trámites vía internet y facilitar las cosas. Nosotros tenemos que pensar que somos servidores públicos, estamos para servir a la comunidad, para ayudar a nuestros afiliados. Esta es la obra social más importante que tiene la provincia de San Luis, la de mayor cantidad de afiliados que existe en el territorio provincial. Entonces, y las prestaciones, le puedo asegurar que son muy buenas, son excelentes, de altísima calidad. Y próximamente, también vamos a tener otro lugar de atención de la dirección de obra social en el hospital de la ciudad de La Punta, de manera tal que podamos tener el territorio de la ciudad de La Punta debidamente cubierto con los servicios de la obra social. Tenemos más de 2.500 afiliados en la ciudad de La Punta y necesitamos también brindar buenos servicios. Por eso es que estamos incorporando otras localizaciones y también otros métodos y otros sistemas para poder gestionar. Es el mismo servicio que teníamos en la municipalidad y bueno, estamos viendo también como censo a ver qué necesidades tiene la gente de La Punta, médico, auditor y demás. De acuerdo a las necesidades, vamos a ir viendo que ampliamos. ¿Qué posibilidades tiene el afiliado? Venir, sacar la orden de consulta, lo que necesite, ya sea análisis, análisis, por ejemplo, hasta 10, no necesita autorización, así que lo abona por acá, sesiones de kinesiología, psicología y demás. Y la idea es darle un mejor servicio, cubrir las mayores necesidades y los vamos a estar viendo. Al menos esta semana vamos a estar viendo qué necesitan realmente.